Se espera que en los próximos días se firme el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y Salud a nivel estatal para dotar del seguro escolar a los estudiantes en todo el estado y principalmente en este municipio, así lo dijo el coordinador de este programa estatal en Cozumel. Así es, efectivamente es una gran preocupación no solamente de los padres de familia, también de los que de una u otra manera tenemos que ver con esto, con los maestros, con los directores de las escuelas, pues que el beneficio que otorga este seguro contra accidentes es muy importante. Desafortunadamente, como tú bien mencionas, han ocurrido algunos accidentes de preocupación donde han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente y por el momento no se cuenta con, pues más que nada con las clínicas particulares que son las que nos brindaban este servicio, por lo que nosotros desde el año pasado gestionamos que el Hospital General pudiera estar incluido dentro de este convenio del seguro contra accidentes, de tal manera que en un momento dado ellos nos están brindando el servicio, a través de convenios que se tienen inclusive con el ayuntamiento, ellos pudieron estar dando el servicio. Hace un momento yo tuve contacto con la ciudad de Chetumal precisamente para saber qué es lo que está sucediendo con la firma de este convenio del seguro escolar, ya que esto es a través de la Secretaría y el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, me dicen que están trabajando sobre ello, que la verdad posible, ellos esperan que en el transcurso de una o dos semanas más tarde ya pudiera estar activado el seguro escolar contra accidentes, y esto obviamente beneficiaría a más de 16 mil alumnos de educación básica en el municipio. Dijo que desafortunadamente se han dado algunos casos en la isla, pero con el apoyo de CESA se han podido atender, por lo que sí es de mucha importancia que los pequeños cuenten con este seguro para poder apoyarlos. Tal fue el caso de dos estudiantes que sufrieron algunas lesiones este fin de semana cuando practicaban en una actividad en la unidad deportiva. Sí, efectivamente, inclusive tuvimos el reporte este sábado de un niño que se accidentó en la unidad deportiva, recuerden que el seguro contra accidentes también cubre las actividades para escolares, entonces se canalizó al Hospital General, un niño que tuvo fractura inclusive de rodillas de la secundaria técnica y un niño de preescolar también, por mencionarte alguno, también tuvo fractura de brazo. Pero afortunadamente en esta ocasión los papás tenían ISTE y fueron atendidos a través de la clínica del ISTE. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona.